Sí, señor Fernández, sí. Ah, ¿qué? ¿Le han cobrado más? Ya. Sí, sí, apenas llegué a la patuchita yo le digo, sí. Tranquilícese, sí, tranquila. Sí, en mi sentido pésame, sí. Hasta luego. ¿Qué estás hablando por el teléfono? ¿Ah? Gastando ahí, uno paga la planilla y tú gástale y gástale. Porque para eso eres bueno, ¿verdad? Especialista. Ah, encima que llegas tarde, llegas brava. Mira, ahorita me llamó el señor Fernández, dice que él te ha pedido galletas en Orozquita. Así que le ha salido esa plantilla demasiado cara. Si él quiere galletas o quiere rosquitas, que las haga él mismo, ordenáselas tú, porque esta que está aquí ya está cansada de ti y de todo el mundo. Tranquilita, patuchita, ya no es para tanto. Ya sé, te volviste a pelear con tu mamita. Sí, que ya me tienes harta. Imagínate que ahora me dice que ya ha subido la luz. Y aquí la planilla de luz la tengo que pagar yo. Y es mentira que no ha subido nada porque yo ya ni siquiera utilizo la plancha para el pelo. Y ella dice que esa plata se coge para irse al bingo, a las tómbolas, esas cosas. Ya me contaron, a mí me chismean todo. Yo también me peleé con mamá Rosalía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no te están dejando ir a la Forever? Si me quemó mi única camisa dominguera que tenía para la Forever, me la quemó. ¿Esa que tenía las palmeritas con los... Esa bonita que tenía, con la que destacaba en la Forever? La pintera, sí. Sí, la pinteriza, ya, en la que me quemó. Chuta, Stalin. Es que yo realmente ya me quiero ir de mi casa. ¿Te acuerdas la otra vez que nos fuimos? Sí. Oye, yo estaba feliz, pero después me entró el sentimentalismo y ya me regresé de vuelta. Yo también ya me quiero abrir, patuchita. Pero yo contigo no voy a vivir, eso sí te digo, así de entrada. Yo contigo no voy a vivir. Yo tampoco quiero vivir contigo porque tú eres bien desarreglado. Desarreglada tú, patuchita, que dejas tu calzoncito del de la puca ahí guindado en la ducha. Ese de la puca me sonríe, sí. Ay, y tú déjale todos los petos hisos en la cocina, a fuerza yo no voy a vivir contigo, ni en tu sueño, ni en your dreams. Yo tampoco voy a vivir contigo, patuchita. Nada, nada, tú no ves, nada, cero. Buenos días. Laquita. Buenos días, ¿qué está pasando? ¿Hay algún departamento disponible en este edificio? Sí, aquí la 80, 16 y 35. No, no, aquí vienen los perros y me le echan agua. No, no, no. Aquí, asa. Aquí vienen los niños de la escuela al lado, o me lo rayan o me lo sacan, no, no. No puedo, no alcanzo. Eduardo, por favor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a poner este letrero allá arriba en esa puerta. ¿Qué? ¿Otra vez se le fueron los inquilinos? Sí, ese departamento está como hechizado. A ver, y a cuenta de qué le tendrías que ayudar. Porque le voy a dar una muy buena comisión si ese departamento se alquila. No, no, no hay nada. No hay ni un departamento, ni un solo departamento. Es más, van a demoler el edificio así que olvídense. Vayan a mojar por otra parte. No, en mi edificio no hay chance. Al diablo en la comisión. Vamos a bailar. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Pero esperemos que no vengan unos vecinos chismos. Ay, por favor, por favor. Y eso de chisme de pasillo, ¿por qué no? No, no, eso es horrible. No, no, yo no quiero. No, 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 no. Hay que ser con Don Goliat para no controlar. Hola, 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 ¿cómo están? Buen día. Hola, qué bonita. El cliente nuevo, cliente. Muy bonito el condomín. Activando tienda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Don Goliat, ¿lo han visto Don Goliat? No lo he visto Don Goliat, pero tengo una excelente oferta para el día de hoy. Tengo tres libras de arroz a tan solo $7.50. Carísimo. Ya, carísimo. Después lo ponen en su base y le sube el precio. Así que yo sí. Gracias. Ya está. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Este, por favor, yo creo que ustedes ya me ubicaron. No, no. Miren esta pinturita. Yo sí decía, yo... Bolo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entre el chico nuevo que está vendiendo bolos aquí abajo en el edificio. Riquísimo. No, pero me están poniendo la competencia en mi cuidado y tierra. No, no, no. Ese bolo no. ¿Acaso no ven en contacto? No, no en Coavisa, en la mañana, en el programa. Yo salgo ahí, yo salgo ahí, pero chiquen... ¡Henry! ¡Henry, Gustavo! Oiga, pero usted ha sido blanquito usted en persona. Sí, porque a ver, Diego, el botón, no vos. No, pues, o sea, por favor. Henry no tiene barba. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos las vecinas maravillosas de este edificio. Vamos a ser los vecinos. ¡Hola! ¡Y Rosa María! Sí, y Rosa María. Si yo me llevo a cambiar, ustedes serían mis vecinas. ¡Sí! Amiguitos, amiguitos, amiguitos. ¿Sabe qué? Este, yo regreso en otro momento. Muchas gracias. Gracias. Yo regreso, ¿ah? Bueno. ¡Muy fácil. 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 Está bien. Así, amable. Oye, que amarillo no le queda a cualquiera. No sé por qué insistes. A ver. ¿Están oliendo lo que yo huelo? ¿Qué? ¡Qué manera, te ofrecio! ¡Muy fácil. ¡Muy fácil. ¡Muy fácil. ¡Muy fácil. Este cariño maldito. Y de a día y atormenta. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Una réplica suya! Lindo. ¿Qué son esas fundas de arroz? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuidadito, Rosa María! ¡Cuidadito! ¡Mira que te tengo entre ojos! ¿Sabes qué? Esto me huele a gato en cerrado. Don Goliath, ahí hay un problema. ¿Qué? La gente se va de este edificio porque se es así quisquilloso y pálida. ¡Sí! ¡Ay! Hablando de inquilinos y la gente que se va de este edificio, de que salir dando amistad a bolo. No, no voy a dejar ningún bolo ni nada. Aparte, aquí no hay ninguna tienda, no hay nada ni nada de ventas. Nada, ya! Usted siempre injuriando a la gente. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Y eso, y eso! ¡Ay! Es la Frida, ¿le qué está apreciendo hablar? ¡Ay, qué río! ¿Qué dice mamacita? ¡Ay, qué río! ¡Déjame ver qué es eso! 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 Así es, por favorito. Es que vos lo dejas el de la televisión que me ibas a alquilar un departamento. Pero por si acaso tengo un departamento en alquiler y ustedes me ayudan. Si tienes un buen inquilino, les doy una propina o cuando hay billete... Comisión. Eso, la comisión, para que vean que sí lo dije muy bien. ¿Sabes qué? ¿Me avisa cualquier persona? Lleve su muñeco, lleve su muñeco. Mira, Patuchita, 531. Santo Domingo de los Sáchilas. Casa Renteras, con baño, un dormitorio. Incluye agua, luz, teléfono. ¿Qué dice? 120 dólares, Patuchita. Vámonos a vacilar allá, pues. ¿Qué dice? No va a vacilar allá. Allá lo que puede vacilar es el corte, que lo tienen igualito como el tuyo. Oye, si eso es lejísimo. Necesitamos algo aquí, que esté dentro de Guayaquil. A ver, algo aquí. Aquello no. Guayacanes. Alquilo, cuarto, bonito, seguro, entrada, independiente, dos personas, Malena, Zambrano. 300 dólares. Ah, no, 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 no. No podemos ir allá. Malena, esa es mi tía. Después le va a chimusea todo, mi mamá, si ella se dedica a rentar departamentos y todo eso. No, no, eso no me conviene. Están, no. Tuchita, vámonos a vivir entonces allá al edificio allá donde goleás. ¿Qué dices? ¿Qué parte de que no hay disponibilidad ahí no entiendes? Ah, Tuchita, sí hay disponibilidad, sino que el flaquito se está haciendo loco. ¿No lo viste? Que andaba todo sudoroso, todo así tutubioso. No, no, no. ¿Tú qué estás insinuando? ¿Que él nos está mintiendo? Oye, él nos quiere bastante y nos respeta y considera. ¿Cuántas frutas? Ok. No lo soporto. No lo soporto. ¿Cómo se vamos a vivir a mi edificio, por Dios? No lo digas. No lo digas, Eduardo. La ley de la atracción, no lo digas. No vamos a vivir conmigo, no vamos a vivir conmigo. A ver, Rosita María, siguiente cosa. Es que no me entiendes por qué estoy comiendo mis postrecitos gelatones, ¿sí? Es que tú misma me vendiste, ya lo sé, desde ayer. Pero mira, es edificado y de origen vegetal, por eso no se derrite. Tú también deberías comerlo si no tienes ahí vendiendo. No, siguiente cosa. Mi amor. Pósforos. Pósforos o una tijera. ¿Por qué? Porque una de las dos cosas funciona. ¿Por qué? Porque mira esto. Mira esto. Ya, mi amor, mi amor. Todos estamos alterados porque vienen vecinos nuevos. No me altera que vengan vecinos nuevos. No me altera eso. Me altera que vengan vecinos que creo que son los que van a venir. Eso es lo que me altera. Y me tiene así nervioso y preocupado. Ay, celoso. Que crees que va a venir alguien más guapo, mi amor. Mi amor, eso no me preocupa. Que venga alguien más guapo. ¿Qué más puede venir? Un psicópata. Un psicópata. Un psicópata. Esa es una muy buena idea. Que venga un psicópata a que no venga Stalin y Yuleksi. ¿Qué? ¿Stalin y Yuleksi aquí? Stalin y Yuleksi, ¿cómo le escuchas? Fuego. Ahí está. Busca, busca, presidio. Que busquen fotógrafos. Busquen tijeras. Que no pueden venir esos dos tipos. Que justo se les ocurre ahorita buscar departamento. Bueno, a nuestro vecino se le ocurre irse para ganar los claves. Por eso no tienes que preocuparte. Don Julián es tanta caña que no va a poner ningún aviso en el periódico. Así que no se van a enterar. ¿Listo? Sí. No habrá periódico, pero tiene a Radio Bemba, que es Elvira. Ah, no. Tranquilo, mi amor. Porque hace cinco minutos nada más hablé con Elvira y no sabe nada. Nada de Stalin y Yuleksi. Muchas gracias, ni Elvirita. Lo que pasa es que ya nosotros ya estuimos viviendo aquí. Y ya conocemos la instalación. Sí. ¿Y por qué no me dijeron ver? Princesita, es que tú eres demasiado bonita. Señora, buenos días. Aquí está su departamento y su contrato listo para firmar. Por favor. Listo, listo. A ver, un ratito, por favor. Por favor, por favor. Háganse para un ladito. No me firmen nada. Dejen primero antes presentarme buenas. Como que si le hubiera empujado. Fue este exagerado. Parece decir, compañero. A ver, me presento. Ya me habrán visto antes en series conocidas. Capaz como la pana herida. Sí. Qué suetita. Pero también nos hemos visto en la funeral. Y a la final, formalmente, soy Sigifredo y Usnei Vitutasi. Abogado especialista en el código de inquilinato. Así que cualquier chanchullo que quiera serle de este chiquito, me avisa nomás. A ver, yo no voy a permitir que me falte el respeto delante de los inquilinos. ¿Qué le pasa? Yo no voy a permitir que se haga más injusticia en este pasillo. A ver, yo no voy a permitir que ustedes estén hablando así delante de los nuevos inquilinos. Así que, shh, ¿qué les pasa? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Usted cómo va a quedar? Va a quedar como una zapa que se gusta meterse en todo esto. Yo no me meto en nada. ¿Qué me pasa? Princesita, métase conmigo, sí. ¿Y qué le hago a cerebro desde que arrancó la serie? Sí, desde los ensayos. A ver, a ver, un momentito. Eso tampoco te lo voy a permitir. Era muy celoso, mi peque. ¿Y si me la beso, qué? A ver, ¿y si me la beso? ¡No te riendo el descartamento! A ver, ¿qué? Por eso digo que no me la beso. Acá está, le dije, disculpen, es que es bien tontito el cerebro. Qué gusto esto. Pero bueno, al final. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Ya, tome mi tarjeta y esta ya sabe, cualquier cosita me llama. Ya, muchas gracias. Qué bonita, usted siempre me ha recordado a alguien. Que se me parece también a un chico que yo tuve. Que siempre me daba de cuenta en fruta. No hablan las guayacas. Chao. Chao, chiquita. Bienvenido. Bueno, señores, por favor, firmen el contrato. Aquí está el contrato. Eso. Eso. Bien bonito, bien bonito. Ahí está. Eso. Ahí está, listo. Les doy la bienvenida a este gran edificio, a esta nueva gran familia, que vivan los vecinos. Que vivan los vecinos. Echa la gorra. Pasuchita, vamos a ver las cosas. Si, van, vamos. Vaya, venga. Vaya, 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 vaya. Sácalo, vaya, esa calabaza que viene para su casa. Ah, ¿a los vidrios? Muy bonititos y bufle. Que viva mi comisión. La tengo arriba en el departamento, vamos. ¿En serio? Sí, esperame, que ya subo. ¿Me voy a ayudar? Sí, sí. Se espero. ¡Sí, sí! Esta noche cena, Panchito. Eduardo, me parece que estás exagerando un poco el temita, ¿sí? ¡Mi amor! No, no, yo he escuchado a Stalin y a Yulexi. Yo no pudiera vivir con ellos, solo trabajo, solo trabajo. A ver, a ver, en el hipotético caso de que viviesen aquí Yulexi y Stalin, no van a sobrevivir mucho tiempo en este edificio, mi amor. Bueno, eso sí es verdad. Porque aguantar los abusos de Goliat, a la bruja de Elvira y tus gritos, solamente yo. Solá, el único valiente yo, porque nadie más pudiera aguantar todo eso. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Elvira, me pica, bebé! ¡Ay, se pí! Elvira, ¿qué quiere, Elvira? No hay nadie. ¡Hombre, mi amor! ¡No quieres que mongar, mamá! Ya, 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 pase, 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 pase. ¡Oye! Tuve que recoger la cuota para los nuevos vecinos hacerles la bienvenida. Pongan como dijo la garganta. ¿Ya hay nuevos vecinos? ¿Ya hay nuevos vecinos? ¿Quiénes son los nuevos vecinos? La Yulexi y el Stalin. ¡Oh! ¡Ay, la Yulexi! ¡Y la Yulexi, Stalin! ¡Yulexi! Ahora, sí, aquí. Dos, tres. ¡Taxi! Aparte, chiste, el departamento era moblado, ¿no? Sí. ¿Y con ventilación? Sí. ¿Y qué es esta vaina? ¡No me entienden, Stalin! Ay, escucha, yo por último me voy a meter debajo de un puente. Pero tú eras así media crazy, media sobradita. ¿Y esa cara que ha traído aquí toda esa broma? Oye, son mis cosas, Stalin, aquí está mi kit de maquillaje para yo estar siempre rey y bella, ¿ya? ¿Y maquillaje? Pero te ha traído toda la alma siempre, patuchita. Ay, ya, 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 no te estés metiendo con mis cosas que yo no me esté metiendo con las tuyas. Tus cachivaches hay todos viejos. Patuchita, lo único que traje, mi fundita y mi camisela forever. Con esto destaco. ¿Y esto? ¿Y esto aquí qué? No me toques en esa caja, no me toques en esa caja. Ahí está Ramirito. Tranquilo, ¿qué te quedaste? ¿Ramirito? Sí, Ramirito. ¿Y quién es Ramirito? Es un chanchito que me gané en un bingo. Eso es que hace calitos pechistes. ¿Qué? Muchachos, Stalin, ¿cómo va a estar un chancho aquí? Es que hay en puertomento, esos cachos apestan el diondo. ¿Qué te quedaste? Sí, viste, ya lo levantaste. ¿Cómo? Tiene, sí, es que nada. Ya, Ramirito, Ramirito, ya. Mueve el puertí, mueve el puertí, mueve el puertito, sí, sí, sí. Es que esa es la canción de cuna. Se sacude, se sacude, se sacude, sí, sí, sí. Tengo otra, tengo otra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y dan sacuduro. No te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza y dan sacuduro. ¿Qué le gusta el pasillo también a Ramirito? ¡Lévate ese tacho, cachino, puerco de mi vista! ¡Llévatelo en el salí, me estás sentado! ¡Lévatelo en el salí, me estás sentado! ¡Lévatelo, levántate! ¿Qué vas a hacer? ¡Llévatelo en el salí, me lo llevas en el salí, me lo llevas en el salí, me lo llevas en el salí! Esos chicos son muy buenos, son trabajadores, es respetuoso y la chica es una muñequita- la carita, la agita, parecería un artista. No son así, no son así, ellos destruyen, ellos son salados, van a traer la destrucción a lo difícil. Mi amor, mi amor, hay que darles una segunda oportunidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está bien, está bien, ¿saben qué? Le damos una segunda oportunidad, pero ustedes no van a ganar la razón en un futuro, van a ver. ¡Ramirito! 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 ¡Stanley, en mi casa! ¡En mi cuarto! ¡Stanley! A ver, ¡Stanley, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es Ramirito, Stanley? Es un chanchito que me gané en un bingo, sino que la patuchita dejó abierta la puerta del departamento y se escapó. ¡Un chanchito! ¡Todo por un chanchito! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho para el edificio! ¡Está suelto! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Un chancho! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Está se desmaya! En vez de ponerse a buscar a Ramirito. ¡Ramirito! ¡Ramirito! ¡Muy amor! ¡Vaca! ¿Quieres aguita, patuchita? ¡Stanley, qué puerco que eres! ¿Cómo vas a meter tu trompota ahí en el pico de la botella? ¡Hay tantos vasos de todos los colores y sabores! ¡No, no, colores y sabores! ¡Ah! Yo soy viejo temático. ¡Sí! Vamos a hablar de temático. ¿Está bien? Si vamos a hablar de temático, yo de matemáticas sé por qué fui que vio. ¡A ver, patuchita! ¡A ver, patuchita! Que no deja dormir toda la noche escuchando esa canción. Ay, conejito, era tan válido. ¿Ah? A todo volumen. Y si era tan válido, ¿por qué no le meten preso? ¡Ah! Así. ¡Ay, Stalley! Yo escucho esas músicas porque esas me arrullan y yo me duermo rápido. Sí, sí. ¡Ah! Esto es tu tema. A las seis en punto para que te lo tengan venido. ¿Cómo es eso? Es la alerja, es la alerja. ¡La alerja, catano! No me tomes la pastilla. Pero ya si tú ya sabes que eres alerjico, deberías tenerlas compradas. Amor, ya llegué, mi vida. ¿Ya hay comidita? Chiquiri-meao. Chiquiri-meao. ¡Ay! Gracias, amor. ¡De nada, mi vida! Chiquiri-meao. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Yulix? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, ya! Lo que pasa es que se me dañó mi secador de pelo y Debbie me dijo que yo tenía un señor que arreglaba esos instrumentos y se los llevó para allá. Además, ella bien clarito, específicamente me dijo, siéntete como en tu casa. Y es lo que yo he venido a hacer. Y agradece que te brindé una de las frutillitas porque estos son mis snacks. Porque yo todavía no tengo equipado mi departamento, ¿ya? Esas son mis frutillas que me compra. Oye, Yulixi, no se las dejará. Déjame, aunque sea. Esas son mis frutillas, Yulixi, esa... ¿Qué dice, flaquito? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Estali? ¿Estali? ¿Qué? ¿Estali? Sí, Estali. ¿Qué haces en mi casa? ¿Por qué estás en mi casa metido cuando nadie te ha llamado? Tiene a recoger la ropa del cordel. Ah, sí. Sí, a recoger la ropa de cordel. ¿Cuál cordel? Si nadie tiene cordel aquí en el edificio. Pero tienes balcón, flaquito. Y si te compré $2.50 de cordelito, carísimo, $2.50. Pero después ahí cruzamos cuentas. Ahí me compras un bollito, me invitas a comer, que hacemos algo. Y no me hagas bollito porque... Porque Ramirito está dormidito, sí. Que después se levanta, está comiendo su... Está comiéndose así, su platanita, su... Sí, bonito. ¿Ramirito? ¿Ramirito? ¿Cuál, cuál, cuál Ramirito? Ah, demasiado rico ese jugo. ¿Ramirito el chancho? Ramirito, sí. El chanchito. Lava los vasos, lava los vasos. Que después a Ramirito vienen las hormigas, le hacen coquillas las hormigas a Ramirito. No puede dormir. No me hagas, flaquito. Sí, sí, sí. Chao. Yo me voy, patrón. Ábreme la puerta, Stalin. Yo me voy. Ábreme. Yo me voy de aquí. Chao. Ábreme. ¡Estálen! Nadie se va aquí. Los dos, los dos decidieron vivir juntos, así que se quedan los dos aquí. A mí no me importan sus problemas. A mí no me importa qué están pasando. A mí no me importan sus defectos. Mejor dicho, sí me importan porque a la final me están afectando. La cosa es que ustedes no tienen por qué estar molestando a los vecinos. Así que tú, tú y Ulexi, no te quiero ver en mi departamento cogiendo mi comida y acostándote en mis muebles ni en mi cama. Y tú, Stalin, no quiero verte tendiendo la ropa en mi tendedero o en mi cordel, como tú quieras llamarlo, pero no te quiero ver ahí. A los dos no los quiero ver más. Son casi las ocho de la noche. Quiero ver mi programa favorito. Sí, claro. Durante toda la noche no los quiero ver. Este talento viene de la provincia de... Eso, pues. A todos dicen sí. Sí o no, flaquito. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Esto era planificado. Están regalones hoy día. Besa a Wendy Lavera que ella es siempre mala y dice que no era todo. Dice sí, sí, sí. ¿Verdad? Se está desnudando. Se está quitando toda la ropa. Flaquito, ¿puedo poner orear mis medias en tu cordel? Es que huelen a quesito parmesano. Huele. Ey, ey, cuidado. ¿Puedo? ¿Qué dices? ¿Esto no puede salir? Sí. Sí. Dios mío, ¿cómo estará la gente en este momento en casa? Con la boca abierta seguramente. ¿Qué sorpresa, por Dios? Este, lo que pasa es que tengo así como que hambre. Este, puedo ir a tu refrigeradora y coger el salami, jamón, mortadera, queso, tostino y todo lo que haya y hacerme unos huevitos revueltos porque ando en la guira y un poquito de cola porque después me atracan tan el guarguero. Sí. Sí. Bueno, que conste, que conste, ¿viste? Este, me voy a llevar las llaves porque después te me puedes robar algo, salir corriendo. ¡Ay, me voy a comer! ¡Yo, esta chica! Se acabó el programa. Yo lo que no entiendo es qué hace Henry Bustamante en ese... ¡Stalin! ¡Stalin! ¡Yulexi! ¡Está! ¡Stalin! ¡Yulexi! ¡Está! 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 ¡Rominito! ¡Stalin! ¡Rominito! ¡Está! ¡Este tengo alergia! ¡Rominito! ¡Ah! 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 ¡Gracias!